El pisto que no falte yo he rumbado en mi colchón Tus chistes y tus chismes como roque panochón Por cinco días de pie desarma otro rolón Me pongan un son de los Rolling Stone Unas coronas tiradas por el suelo Yo con mi corona bien puesta a mi negro No quiero ver coronas ni moños negros A esos pinches jeres les enseño mi dedo Que no pongan dedo hasta el punto de mirar Cago tanto el palo solo brilla mi lima Están ajusticiados solo vuelo como Willa Y no proteja su morra que la vimos de Willa Estamos relajados esperando el bajón Y si hablo de dinero es porque tengo un cuajón Como les cuajó esta mierda inesperada Y no hable de mi vida Dejense de mamadas BLRK el Darek y el Icono Tu juega con lo que quieras mas con el micro No, rápidos y furiosos metiéndole al nitro bro Omar Martínez en tu puerta dime quien talló Estoy muy lejos de mi tierra y cerca de mi cielo Los dejo pegando gritos como una gata en celo No tengo relaciones dulces como caramelo Tengo trastornos que me tuercen como maquiavelo Se me ocurrió meterme en el camino que no es mío A pesar de las complicaciones solo sonrío Un ser de luz que se mueve entre caminos sombríos La mujer que no me pertenece solo son líos Viene y va, sube y baja la baraja La casa pierde cuando un apostador raja Viene y va, sube y baja la baraja La casa pierde cuando un apostador raja Me gusta encerrarme en mi cuarto Manejar por la noche Con bits en el auto No es por tus compis mami Tampoco quiero un Grammy Lo hago para relajarme como están en Miami Mejor aléjate antes que nubles mis colores Yo quiero dólares, no quiero dolores Prefiero no sentir que después lamentarme Mi camino es otro rumbo Deja concentrarme El código es distinto pero el mismo lenguaje Sandwicho y victoria te vacían los envases Conecto las frases, el rey capone los golpes Esto suena perfecto, dime cual pero pones Llenamos a tu morra al igual que renglones Mal situados el sello, los tuyos son maricones Seguimos en el juego aunque sigan hablando El respeto perros aquí se gana rapeando Un acuerdo Un acuerdo Adiós La caída de Fabio en 4K